Hola amigos sean bienvenidos a la película 5 de esta historia espero les guste y se suscriban créditos en la descripción 3 horas después Goku se despertó un poco cansado y producto del hambre que tenía Bostezando un poco Goku, rugiendo el estómago Que hambre que tengo Regresando a ver a Kale, vaya Aún sigue dormida, ahora que hago Goku se levantó de la cama y se dirigió a la cocina Viendo que solo había varios sacos de harina y arroz Además de una gran cantidad de agua y muy pocos trozos de carne en la nevera Goku, pensando Rayos Va a ser muy duro sobrevivir solo con esto, rascándose la cabeza, además no soy muy bueno Cocinando, suspirando, no hay de otra, tendré que despertarla Se dirige nuevamente al cuarto y ve que la Saiyajin aún estaba durmiendo tranquilamente, sentándose De frente a ella Goku se dice para sus adentros Goku, en la mente Perdóname por interrumpir tu descanso amor Pero tengo que hacerlo Goku empieza a mover a Kale de un lado a otro mientras le dice Goku, susurrando Kale ¿Me escuchas? Despierta amor, te necesito Kale, entre dormida Déjame descansar unos minutos más por favor Goku no prestó atención y siguió insistiendo hasta lograr que se despertara Kale abrió los ojos y le dijo Kale, susurrando ¿Qué sucede amor? Goku Jeje Perdóname que te haya despertado, la verdad no quería hacerlo Pero Rascándose la cabeza, tengo mucha hambre Kale se impresionó un poco y a su vez le mostró una sonrisa Acto seguido se levantó diciéndole Perdóname amor Me dormí de más Yo, estirando sus manos ahorita mismo me podré a cocinar Goku, feliz Eres la mejor Kale Yo No sé cómo pagártelo Kale, sonriendo No tienes por qué decirle su amor Sonrojada Eres mi pareja Y lo haré siempre con gusto Goku esboza una sonrisa y ella lo mira con los ojos cristalinos por unos segundos Así yéndose hacia la cocina a preparar algo para su amado Goku, suspirando Uf No sé qué haría sin ella Dirigiéndose al baño Bueno, hasta eso me daré un buen baño Goku deja su ropa en el piso e ingresa a la regadera Abriendo la llave de esta y masajeando su cabeza con champú Por otro lado Kale había sacado de la nevera varias hortalizas para preparar ensalada y mezclando con la carne semicocida Vierte todo en una olla a presión y lo deja por 5 minutos a fuego moderado En otra olla pone el arroz y lo deja cocer Mientras mezcla la harina con el agua y con otros ingredientes forma una masa voluminosa que le agrega ciertas escencias de naranja y lo pone en un molde y este a su vez lo lleva al horno dejando a temperatura media Kale, sobándose la frente Ziu Ahora a esperar a que esté listo Pensando, veo que es un poco difícil tener pareja, sonrojándose, pero él lo vale todo Después de 15 minutos Goku ya había terminado de bañarse y cambiarse así yendo hasta donde se encontraba su Saiyajin La abraza por la espalda y apoyando la cabeza en su hombro hace que ella se sonroje mucho, apercibiendo un aroma que lo estremece Goku, relamiéndose los labios, un Huele muy bien amor, sobándose las manos, no puedo esperar más Kale, feliz Llegaste justo a tiempo Siéntate amor Ella pone los platos listos en la mesa acompañándolos con jugo Kale, jugando con los dedos Espero que te guste Sin decir nada Goku empieza a comer a diestra y siniestra, arrasando todo lo que había en cuestión de pocos minutos y dejando todos los platos vacíos Goku, satisfecho Estuvo delicioso Kale Masajeando el estómago, no hay duda que eres la mejor Kale, apenada Gracias amor, pero aún falta algo Goku ¿Eh? Kale va hacia el horno y lo abre sacando la torta que había dejado a que se cosiera Con un cuchillo lo divide en partes iguales y poniendo en platillos se los lleva a la mesa Goku, contento Te esmeraste mucho amor Kale, sonrojada No es nada, disfrútalo Goku, tomándola del brazo Vamos Kale, tú también pruébalo Kale asiente con la cabeza y toma un pedazo del cake que lo empieza a comer tranquilamente Mientras Goku hace todo lo contrario y sin darse cuenta ya había acabado con el resto Goku Jeje perdón amor, pero es que tu comida es muy deliciosa, que no puedo resistirme Kale, mientras come el pedazo de cake Descuida amor, al contrario, me da gusto saber que te haya gustado lo que preparé Goku sonríe de felicidad y Kale, al verlo hace lo mismo más que todo al saber que estaba a su lado 5 meses en la dimensión 0 Goku SSJ God Vamos amor, sé que puedes aumentar más tu ki Kale SSJ L2 Jeje Veo que me conoces a la perfección, destransformándose, AK Pero creo que ese es mi límite por hoy Goku, destransformándose Uff, hemos entrenado mucho en este día, mirando hacia arriba, además ya han pasado alrededor de 5 meses, creo que es todo por hoy Goku se dirige hacia Kale y toma de su mano para ayudarla a levantar mientras le dice Goku Gracias Kale, desconcertada ¿Qué? ¿Por qué? Goku, suspirando ¿Recuerdas cuando te conocí? Kale ¿Eh? Goku, suspirando Tan solo quisiera regresar el tiempo y elegirte mil veces No puedo mentir que estos son los mejores momentos de mi vida Kale se queda en shock por las palabras de Goku y este continúa diciendo Goku Solía pensar que era mejor estar solo ¿Por qué dejarte ir? Y cada palabra que me has susurrado Yo, abrazándola, siempre creeré en ti Kale no podía creer lo que le había dicho Las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas y antes de que ella pudiera decir algo Goku la toma de su cintura y sujetando de su mano la empieza a besar apasionadamente Sin decir nada la Saiyajin solo miraba con ojos como plato aquella acción y movía sus labios de tal manera que había algo más que química entre los dos En sus pensamientos Kale solo vivía para él Sabía que era lo mejor de su vida Aquel Saiyajin que una vez odió se había convertido en su mayor debilidad y fortaleza Era el único que hacía de ella una mujer completa El tiempo continuó y de un momento a otro ambos separaron sus labios Goku, feliz Te amo Mi linda Saiyajin Kale, sonrojada Yo también te amo Te amo demasiado Más de lo que podrías imaginar amor Kale apoya su cabeza en el pecho de Goku Mientras él la sigue abrazando y así pasaron un momento inolvidable Minutos después Goku decide soltarla y llevarla cargada en sus brazos hasta llegar a su habitación Después de acomodarla en la cama y quitarle las botas se da media vuelta para ir a bañarse Pero ella sujeta de su mano mientras le dice tiernamente Kale Espera Amor Goku ¿Qué sucede en mi vida? Kale, sonrojada Yo quiero Goku ¿Quieres un abrazo? ¿Tal vez un beso? ¿O algo de comer? Kale, apenada Yo quiero estar junto a ti, jugando con sus dedos mientras baja la cabeza Ha pasado tiempos desde que no hemos estado juntos como pareja, y bueno Sonrojándose, quiero entrelazarme contigo Goku la mira fijamente y sin decir nada sujeta su rostro con la mano derecha mientras la besa de manera intensa y la recuesta suavemente, así o ambos sintiendo ese calor especial que solo las parejas pueden darse Con su otra mano Goku recorre el abdomen de Kale y pasando suavemente por debajo de su polera quedando solo con una única prenda cada uno, con un tierno beso en los labios él se saca la pantaloneta esperando la respuesta de su amada que al ver a su amiguito se excita a tal punto de morderse los labios, así quitándose lo único que cubría su zona íntima Kale queda completamente desnuda frente a él Acercándose a su cuello Goku le empieza a dar ciertos besos que la hacen estimular En respuesta a ella lo abraza moviendo su cabeza en señal de placer y con sus manos aprieta la cabeza de la pegándola aún más Sin esperar más Goku se separa de ella y ve como abre sus piernas mientras le dice Kale, agitada Hazme tuya amor Al siguiente día Kale, estirando sus manos Yao Que bien me siento Regresando a ver a Goku, se ve tan tierno, pensando, lo dejaré dormir un rato más Ella intenta levantarse de la cama pero un dolor punzante se hace presente en su zona íntima Kale, ahí Sentándose, me duele mucho, pensando, no hay duda que fue mucho esfuerzo para mí Goku se había despertado al oír aquel quejido por parte de ella Sobándose los ojos mientras se sienta Goku Que sucede cariño Kale No, no es nada Caminando con dificultad, me iré a dar un baño Goku nota su manera de caminar y sin pensar dos veces se transforma en SSJG y tomando de su mano la recuesta nuevamente Kale ¿Q qué, haces? Goku no responde nada y cerrando sus ojos crea con su mano una especie de aura que recorre todo el cuerpo de ella Así sintiendo una energía cálida que la magnetiza parpadea repetidamente Kale, confundida E. P. P. ¿Por qué lo haces? Goku abre los ojos y deja de crear aquella energía diciéndole Goku, esbozando una sonrisa G. 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 Ahora si puedes hacer lo que querías Kale sin saber que le había hecho decide levantarse y a su vez nota que ya no había ninguna molestia Kale, anonadada ¿Qué? Me pasó Regresándolo a ver, c. C. Cómo lo hiciste amor Goku Bueno, sobándose la nariz, digamos que es una de las habilidades de esta transformación Kale, con ojos cristalinos ¿Pero cómo? Goku Mientras sea una herida o dolor pequeño que yo pueda manejar lo haré con gusto Kale Al oír esto Kale derrama lágrimas de felicidad mientras lo abraza y le agradece Kale G. R. Gracias amor Te lo agradezco bastante Goku, rascándose la cabeza G. 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 Vamos Kale Tampoco es para tanto Yo, sujetando su mejilla, solo quise ayudarte, sentí que era mi obligación Ambos Ayajin se dan cariño mutuo con cumplidos y después de un momento agradable este le dice Goku, sujetando su mano ¿Puedo bañarme contigo? Kale solo asiente con la cabeza y entrelazando sus dedos Ambos se dirigen a la regadera Veintiocho minutos después Los dos habían finalizado su baño y a su vez terminado de cambiarse Goku Me siento como nuevo Kale es tan relajante, besándolo, y más si es contigo Ambos se besan tiernamente y al separarse ella se dirige a la cocina a preparar la comida Minutos después Goku, babeando Un. Es hora de comer Los dos se sientan a desayunar uno junto al otro y con gran apetito terminan acabando con todo en menos tiempo de lo habitual Goku, levantándose Fue la mejor comida Feliz, estoy satisfecho Por otro lado Kale disfruta más al saber que su comida es de su agrado y que la halaga por ello Así levantándose de la mesa le da un suave beso en la mejilla a su Sayajin y le pregunta Kale, feliz Gracias amor Y Sobándose el mentón, ¿qué haremos? Goku Bueno, ya hemos entrenado suficiente, suspirando, debemos volver Kale asiente con la cabeza y sujetando con ambas manos el brazo de Goku se dirigen hacia el portal Mundo real Whis Oh Sonriendo, por lo que parece creo que fue un éxito jojojo Goku barra Kale, sonrojados Jeje Algo así Goku Y bueno Whis ¿Cuánto tiempo nos hemos ausentado? Whis Exactamente tres segundos, señor Goku Kale, sorprendida Parece mentira Whis Es porque ustedes estaban en otra dimensión, y, cambiando de tema Regresando a ver a Goku El gran Zeno-sama ha decidido convocar a todos los dioses y ángeles a una reunión en su palacio Goku Ya veo, suspirando, entonces llama al supremo Kaioshin Debemos ir pronto Whis Entendido Utilizando el báculo, Whis se comunica con el supremo Kaiyo, articulándolo antes mencionado y yendo enseguida al planeta de Goku Supremo Kaiyo Es un gusto volver a verlo señor Goku ¿Eh? Viendo a Kale, si no me equivoco ustedes del universo 6 ¿verdad? La reconozco por el torneo del poder Kale se intimida un poco por la presencia del Kaiyo Retrocediendo un poco y poniéndose detrás de Goku Kale, nerviosa Si Mi nombre es, Kale Supremo Kaiyo Es un gusto, haciendo reverencia, ella hace lo mismo y Goku le dice Goku Vamos Kale, no seas tan tímida Sujetando de su mano, el no es malo Regresando a ver al sub Kaiyo, y dime Ya podemos irnos Supremo Kaiyo Es verdad Sujetense de mi Goku Bueno Kale, necesito que me esperes un rato si Tomando de su mejilla, volveré pronto Kale, tímida Yo Bueno Bajando la cabeza, no, sé Si pueda, pe pero quiero acompañarte Goku Sonriendo Está bien, puedes acompañarnos, viendo a Whis Jeje no creo que haya algún problema ¿verdad? Whis No lo creo, señor Goku Los tres se sujetan del hombro del supremo Kaiyo-sama y este poniéndose firme Sub Kaiyo Kai Kai En el palacio de Zeno-sama todos llegan al palacio de Zeno-sama Manteniendo su semblante en silencio y mostrando respeto Kale, en su mente Este lugar es muy grande Es asombroso Viendo lo que hay encima de los pilares Pe parecen ser muy importantes Aquellas esferas parecen universos En shock, o acaso es que Goku, tomando de su hombro Si Kale Son los doce universos En ese momento se abre la puerta del palacio Mostrando enfrente una luz destellante con la figura del gran sacerdote Daishinkan-sama Muchas gracias por asistir Todos a excepción de Goku Haciendo reverencia Es un gusto volver a verlo, gran sacerdote Goku, alzando la mano Jeje Hola, ¿cómo estás? Kale, nerviosa Amor Debes mostrar más respeto Zishinkan-sama No se preocupe Girando la cabeza Síganme por favor Llegando ante la presencia de Zeno-sama Todos los dioses se arrodillan y muestran respeto Pero Goku por su lado solo levanta la mano mientras le dice Goku, feliz Hola, Zen-chan, ¿cómo estás? Zeno-sama y Zeno-sama F Alzando la mano Hola Goku Goku se dirige al trono de Zeno-sama Mientras los demás dioses solo observan sorprendidos aquella escena Kale Pensando No puedo creerlo Se llevan muy bien Goku es amigo del rey del todo En el espacio Chira y Ilemo Hemos encontrado a estos dos sujetos Mirándolos, son de la raza Saiyajin Frezer Oh Esto es una sorpresa Dirigiéndose el viejo Saiyajin ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Paragus señor Frezer Y él es mi hijo Viendo a su lado, se llama Broly Frezer Mucho gusto en conocerlos Dando media vuelta, supongo que son sobrevivientes del planeta Vegeta Paragus ¿Eh? Sobrevivientes Eso quiere decir Frezer Así es El planeta Vegeta fue destruido y la mayoría de ustedes pereció Paragus Ya veo Pero más que sobrevivientes fuimos desterrados por el rey Vegeta Haciendo puño Prometí que nos vengaríamos de él Frezer Jojojo Si es por eso no se preocupe Su hijo aún vive y se encuentra en Frezer Les contó sobre los sobrevivientes del planeta Vegeta Y de la dirección donde vivía el príncipe Paragus DSK Juro que nos vengaremos Frezer Como ustedes deseen Pero antes, tapándose la nariz Deberían darse un baño Lemo Lemo Si señor Frezer Indícale sus respectivas habitaciones y dales nuevas armaduras Lemo A la orden El viejo Lemo guía a Paragus y Broly por el interior de la nave Frezer Han hecho un excelente trabajo Tu Señalando al soldado Dales 30 varas Chirai Feliz Muchas gracias Señor Frezer La chica se retira del lugar y Frezer mira el espacio desde la ventana mientras dice para sus adentros Frezer Pensando Jojojojo Esta vez acabaré con toda esa raza de simios Señalando a otro soldado Frezer Tu Dime Cuanto falta para llegar a la tierra Soldado 2 En unos 20 minutos llegaremos su majestad Frezer Excelente Pensando Solo me falta cumplir mi deseo y acabar con la tierra Ja 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 En la tierra vegeta Apretando sus manos Rayos Ese insecto se está acercando Caulifla Tsk Es verdad Siento un ki gigantesco Y viene acompañado de otro ki monstruoso Kyabe Despistado Alguien que me explique que está pasando Chirai Oye tu Broly Ese es tu nombre verdad Broly Así es Chirai Sonriendo No seas tan callado Puedes tratarme con mas confianza Paragus No es una enemiga Broly Dale la mano Broly Está bien Mostrando una leve sonrisa Mucho gusto Chirai Jeje Así está mejor Soldado Hemos llegado Gran Frezer Frezer Chocando sus puños Jo 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 Eso Palacio de Zenosama El rey del todo Había dado nuevas indicaciones a los dioses de los universos Así esto solo agacharon la cabeza en forma de reverencia hacia Zenosama Aceptando los cambios a disposición Zenosama Bueno Ya pueden retirarse a sus labores si Todos los dioses se despidieron de Zenosama y Daishinkan Así solo quedando Goku con su compañía Goku Sonriendo Pequeño Zen Zenosama F Dime Goku Goku Bueno Este yo Algo nervioso Aprovecho la oportunidad para pedirte un favor Zenosama Eh Favor ¿Y qué es lo que quieres? Goku Este yo Mirando firmemente al rey del todo Quiero tener una vida normal Todos Sorprendidos ¿Qué? Zenosama ¿Qué quieres decir? Zenosama F ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Goku Suspirando La vida que se me ha otorgado como Akaishin del séptimo universo Es algo que no la deseo Sujetando a Kale del brazo No sé si se habrán dado de cuenta que vine con ella Apegándola a su hombro Pero quiero que la conozcan Kale Nerviosa Yo Es este Zenosama F ¿Es tu hija? Zenosama ¿Por qué estás con ella? Girando alrededor de Kale ¿Quién eres? ¿Y por qué estás con Son Goku? Kale sentía mucho miedo de los Zenosama Ya que sabía a la perfección que tan aterradores podían ser Ella no podía mencionar una sola palabra Debido al nudo que ahogaba en su garganta Así tratando de evitar la mirada de estos Abrazó a Goku de tal manera que escondía su cabeza en el pecho de él Mientras temblaba de pavor Daishinkan Aclarando la voz Verá Ella al igual que Son Goku es una Saiyajin del sexto universo Participó en el torneo de la fuerza Zenosama F Ya Ya me acuerdo Tú eres la Saiyajin que se descontrola Kale no prestaba atención a las palabras de Zenosama Y se mantenía aferrada a Goku Goku Sujetando de sus hombros Vamos Kale No tengas miedo Debes ponerte firme Kale no le hizo caso y solo negaba con la cabeza Apretando sus manos al torso del Saiyajin sin tener fin de soltarlo Al no tener más opciones disponibles Se le hizo un poco de fuerza con sus manos para poder separarla de él Así poniéndola nuevamente delante suyo Kale no sabía qué hacer o decir Goku Zen-chan Ella es Kale Suspirando Como verán ella es mi pareja Zenosama se sorprendió por la noticia Y Daishinkan esbozó una pequeña sonrisa mientras ponía sus manos detrás de su espalda Kale Nerviosa Yo Los ahí presentes solo mantenían silencio mientras él continuaba diciendo Goku Yo quiero vivir a su lado como una persona normal Tal vez suene algo gracioso Pero quiero pasar mi vida junto a ella Zenosama quedaba viendo fijamente a Kale Y ella solo agachó la cabeza mientras trataba de unir unas pocas palabras Kale Nerviosa Tal vez Su suene algo egoísta Pero yo lo amo mucho Cerrando los ojos Por favor No nos hagan nada Todos quedaron atónitos por lo que dijo Y Goku sonrió de manera satisfactoria esperando a la respuesta de su pequeño amigo Zenosama Borarte me parece una mala idea si Me entretuviste mucho en el torneo Zenosama F Concuerdo que seas la novia de Son Goku Pero Goku Barra Kale Eh Zenosama F Si Son Goku quiere renunciar a su puesto deberá ser eliminado Todos se asombrarían a la respuesta del rey del todo Y Goku Quien entendía a la perfección lo que eso significaba Trató de mantener la calma abrazando a Kale Zenosama del futuro no hizo esperar Y alzó la mano en señal de borrarlo Pero antes de que eso se llevara a cabo Kale se interpondía diciendo Kale Soy Ozando No por favor Arrodillándose con las manos en forma de plegaria No me lo quiten Él es lo único que tengo Goku trataba de calmarla pero ella no entendía y seguía Kale Con lágrimas en los ojos Ese se lo ruego GR Gran Zenosama Aunque sea el elimineme a mí Yo tengo la culpa Yo me enamoré de él De un tirón en el brazo Goku la levantó del suelo Mientras le decía que ya no se humille más Goku No le haga caso Zen-chan Suspirando Ahora termine con lo que empezó Goku cerró los ojos y Kale lo abrazaba fuertemente mientras oyó Zaba Sentía que el calor la sofocaba y a la vez algo moría dentro de ella Todos esperaron lo peor Pero Zenosama se conmovió por la escena y bajó la mano diciendo Zenosama F Veo que lo quieres de verdad si Todos ¿Eh? Zenosama Esto fue una prueba para ver si lo amaba de verdad Si No te preocupes Goku es mi amigo más Zenosama alzó nuevamente la mano Pero esta vez no eliminó a nadie Goku y Kale no sabían lo que pasaba y él les explicó un Zenosama Hice lo que me pediste Goku barra Kale ¿Qué? Zenosama F He removido la inmortalidad de tu cuerpo si Ahora podrás vivir como alguien normal Goku Sosprendido ¿Es verdad? Zenosama Bueno Ahora puedes irte con tu novia si Continúa tu labor como Axisins si Todos se alegrarían al ver que no había pasado nada de malo Y Goku abrazaría fuertemente a su chica diciéndole Goku Sollozando Gracias Kale De verdad muchas gracias por ayudarme Kale Con lágrimas en los ojos No digas nada amor Goku y Kale se dieron un tierno beso conmocionando al público presente Dándose cuenta de lo hecho ambos se sonrojaron y decidieron despedirse de Zenosama y Daishinkansama Alzando la mano y agradeciéndoles por todo En la tierra vegeta Tsk Veo que has vuelto a hacer de las tuyas Frezer Frezer Jojojo Tenía pensado venir más pronto Regresando a ver a Kyabe y Caulifla Pero creo que este fue el momento indicado Los Saiyajin se enfadaron bastante Y sin pasar un segundo más Caulifla se puso en posición de pelea desafiado a Frezer Frezer Jojojo ¿Crees tener la fuerza necesaria para derrotarme? Caulifla Claro Te derrotaré y te mandaré al infierno Maldita sabandija Caulifla se desplazó en dirección hacia Frezer yendo con gran potencia Vegetta TCH Detente Caulifla Caulifla ¿Ahora qué es lo que pasa Frenton? La nave se abrió lentamente mostrando la sombra de dos guerreros Que impresionaron a los Saiyajin Paragus Déjenos derrotar a estos insectos gran Frezer Frezer Estoy de acuerdo contigo Quiero conocer el nivel de pelea de tu hijo Paragus Está bien Caulifla se quedó mirando perplejamente a Broly Este sin decir nada dio un fuerte grito Y se abalanzó hacia Caulifla acertando un fuerte derechazo en su rostro y dejándola muy lastimada Kyabe Sorprendido Esto No puede ser ¿Quién es él? Frezer Jojojo Creo que será una magnífica idea ver cómo se matan entre simios Vegetta se impresionó al ver la fuerza del Saiyajin Apretando los puños le dijo a Kyabe que ayude a Caulifla Puesto a que él se encargaría de derrotar a Broly Kyabe sin decir nada le hizo caso y salió a ayudar a su compañera Vegetta Pensando ¿Por qué tiene tanto poder? Tsk Tendré que acabar rápido con esto Vegetta Oye tú, insecto Mirando a Broly Ahora tendrás que enfrentarte a mí Paragus Tú Vegetta ¿Qué sucede? Tengo algo en la cara insecto Paragus Tú Padre nos exilió Y por eso pagarás Vegetta se sorprendió por las palabras del viejo Saiyajin sin tener idea de lo que le había dicho Y sin esperar más Broly se abalanzó a este con una gran velocidad y potencia en sus golpes Vegetta Ah No lo haces tan mal Vegetta y Broly intercambiaban golpes a gran velocidad estando muy igualados Por otro lado Kyabe ayudaba a Caulifla a levantarse con algo de dificultad y ésta sin esperar más intentó atacar a Broly Kyabe la sujetó de la mano diciéndole que su maestro se encargará de él Y que era mejor guardar energías para pelear contra Frecer Caulifla lo pensó mucho y a la final aceptó más Vegetta Pensando Este tipo se acostumbra fácilmente a mi ritmo de pelea Rayos Vegetta pasó al SSJ2 y Broly al verlo se impresionó así el príncipe atacó nuevamente a Broly llevando claramente la ventaja sobre él Paragus No puede ser Frecer ¿Me está diciendo que Broly no puede transformarse? Paragus asintió con la cabeza y la batalla continuaba Vegetta atacaba a diestra y siniestra por unos segundos pero poco le duraría su ventaja Broly elevó más su ki y empezó a poner en aprietos a Vegetta Así dándole varios golpes certeros en el estómago que le hacían escupir algo de sangre Vegetta, en su mente Maldición Este tipo no es un Saiyajin normal, si continúo a este ritmo me derrotará Sin pensarlo dos veces Vegetta pasó al SSJG y los ahí presentes se impresionaron al verlo Kyabe, con ojos cristalinos Ese es mi maestro Caulifla Vaz Si como no Broly intentó atacarlo pero fue inútil Vegetta esquivaba todos los golpes de este y acercando un puñetazo en la barbilla Mando a Broly hasta el fondo de un glaciar Paragus Esto no puede estar pasando Frecer Oh Ya veo Como sea vámonos de aquí Mis soldados ya tienen todas las esferas del dragón Y no quiero perder el tiempo Paragus Llamó a Broly pero este no le hizo caso Solo acumulaba energía mientras se enfurecía al no poder golpear a Vegetta Vegetta ¿Qué le sucede a este tipo? Viendo a Frecer Ni se te ocurra escapar que el siguiente serás tú Frecer ¿Y ahora qué le sucede a Broly? Paragus Ahora Broly no está bajo mi control Pensando Como pude haber perdido el control Vegetta y compañía sentían como el quimo unstroso de Broly aumentaba sin tener límite Caulifla Diablos Ese tipo no es un ser ordinario Kyabe solo mantenía el semblante serio pensando que Vegetta podía ganarle Broly dio un fuerte grito estremeciendo todo el lugar y Vegetta no perdió tiempo Así lanzándose contra él le propinó un buen golpe en el rostro del Saiyajin Pero este ni se inmuto Vegetta Sorprendido ¿Qué rayos? Broly alzó su mano y cogiendo la mano del príncipe hizo presión a tal punto de tronar los dedos de este Vegetta trató de safarse pero antes de que pudiera hacerlo Broly ya había acertado varios golpes contra él haciendo estrellar contra las rocas y estampándolo contra el suelo repetidas veces Kyabe No Maestro Sin hacer esperar más Kyabe se abalanzó contra Broly en SSJ2 propinando varios golpes que no hicieron efecto en lo más mínimo al Saiyajin Enfureciéndose por entrometerse en la pelea Broly embistió a Kyabe con un centenar de golpes que le rompieron todos los huesos Antes de que le diera el golpe final Caulifla en SSJ2 intervino para ayudar a Kyabe poniendo su antebrazo como defensa Así recibiendo de lleno el potente golpe de Broly, Caulifla sintió como aquel puñetazo rompió sus huesos Caulifla sujetando su brazo Ah Kyabe No Caulifla Broly se abalanzó contra Caulifla nuevamente y acertándole un potente golpe en el rostro hizo que ella perdiera su transformación quedando gravemente dañada Caulifla pensando Vaya No puede ser que la gran Caulifla tenga que pasar por esto, aunque hay algo en el que me recuerda a Kale, Tsk Si tan solo estuviese aquí Broly gritó fuertemente cargando una bola de energía en su boca para lanzarle a Caulifla y ella cerró los ojos Caulifla Ya no tengo fuerzas, creo que este es mi fin Broly lanzó aquella bola de energía, pero antes de que impactara en ella Vegeta en SSJ Blue la rechazó con su mano diciéndole Vegeta Broly Yo sé que no eres un tipo malo, no dejes que estos canallas, refiriéndose a Freezer y Paragus, te utilicen Broly quedó un poco conmocionado por las palabras de Vegeta pero el recuerdo su niñez y su triste vida mezclado con su frustración e ira hacia él y el rey Vegeta pudo más Abalanzándose nuevamente contra Vegeta Broly lanzó varios golpes que el príncipe los detenía con algo de dificultad Aprovechando los puntos ciegos Vegeta dio varios golpes que hicieron retroceder a Broly Kale ¿Estás bien? ¿Caulifla? Caulifla, en el piso Creo que no Vegeta mantenía a Broly a la raya contra arrestando sus ataques y golpeándolo al menor descuido Broly estaba sucumbiendo al poder de Vegeta pero pasó algo que nadie esperó Freezer, fingiendo tristeza Joven Broly tiene que ver esto Señalando a Paragus, su querido padre fue asesinado Todos se impresionaron al ver aquella escena y más al saber que Freezer era quien lo había matado La angustia de Broly superó los límites al ver muerto a su único padre y compañero de toda la vida Apretando los puños, Broly empezó a gritar desmedidamente y su ki incrementaba de manera única Vegeta quedó pasmado al ver el poder de su rival sintiendo como era superado por mucho El cielo se oscureció y formando un gran destello verde la figura del super saiyajin legendario apareció Freezer Jojo El ki de Broly hizo retroceder varios metros a Vegeta y este quedando más que perplejo apretó los dientes en señal de impotencia Kyabe y Caulifla sentían como todo su alrededor era sacudido y a la vez destruido Así Caulifla al ver que Broly era más fuerte que Vegeta decidió ponerse de pie con las últimas reservas de energía Y dirigirse al campo de batalla para luchar junto a Vegeta Vegeta No necesito de tu ayuda mocosa Conmigo es más que suficiente para derrotar a ese tipo Caulifla Ja No seas arrogante viejo Sabes que no podrás con el solo Suspirando Por otra parte soy una saiyajin y griega Apretando el puño izquierdo Nunca me he escapado de una pelea Vegeta dio una sonrisa a la determinación de Caulifla Y poniéndose en posición de batalla Fijo nuevamente su mirada en Broly mientras le decía Vegeta Reconozco tu valor como guerrera Sonriendo Veo que después de todo no eres una simple mocosa como pensé Caulifla Vamos Posición de pelea No necesito de tus halagos Sin esperar más los dos saiyajins Dieron un fuerte grito elevando su ki Y se abalanzaron a una velocidad increíble contra Broly Enganchando todos los golpes en su rostro Broly no sintió ni lo más mínimo Y solo con la presión de su ki los hizo retroceder Broly Ah Con extrema fuerza Broly acertó un buen derechazo en el rostro de Vegeta Quien lo recibió de lleno y salió disparado hacia las montañas Vegeta Caulifla Maldición Ah Caulifla se abalanzó nuevamente contra Broly intentando golpearle Pero antes de que lo lograra Broly la embistió brutalmente dejándola fuera de combate Kyabe No puede ser Caulifla Ah Con las pocas energías que le quedaban Kyabe salió a socorrer a su compañera que estaba a punto de ser aniquilada por Broly Vegeta Ah Con una gran canalización de energía Vegeta le había lanzado su mejor galico a Broly Kyabe Maestro Vegeta Respirando agitadamente Es ahora o nunca Kyabe entendió la referencia y sacó a Caulifla de los escombros llevándola lejos del campo de batalla Vegeta Vegeta Es hora de que conozcas mi verdadero poder Ah 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 es el el super saiyajin que te derrotará insecto. Antes de que pudiera terminar su frase Broly ya le había enganchado un puñetazo en el estómago haciéndolo escupir sangre. Vegeta. Ak. Frezer, pensando, mmm, esto es malo. Si ese monstruo lo derrota presiento que tampoco podré ganarle, seguirá mi turno, DSK. Los dos saiyajins intercambiaban golpes y patadas siendo Broly quien llevaba clara ventaja sobre Vegeta, agarrándolo de la cabeza Broly barrió el piso con Vegeta dejándolo bastante herido y así acumulando una gran bola de energía verde le lanzó para exterminarlo de una vez. Kiabe barra caulisla. No. Antes de que el poder impactara en Vegeta. Golden Frezer había lanzado su rayo para desviar el ataque. Je Frezer. Jojojo, el gran Golden Frezer se encargará de ti. No pasó ni dos segundos y Frezer se abalanzó contra Broly lanzando varias ráfagas que maropa a gran velocidad. Vegeta por su parte se levantó del suelo con sangre en el rostro y ayudó a Frezer a batallar al monstruo. Kiabe. Mira caulisla. Caulisla. DSK. Es lo mínimo que puede hacer ese canalla, levantándose con harta dificultad, ag. Estoy al límite. Kiabe. Esto está fuera de control. Con miedo, si los derrotan será el fin. Caulisla, respirando agitadamente. Tienes razón. Ese tipo ha perdido el control, y su fuerza no tiene límite. Suspirando, si tan solo estuviese Kale para ayudarnos. Kiabe. DSK. Es verdad, aunque no sé por qué presiento que debe estar con el señor Goku. Caulisla. ¿Eh? Con el viejo ese. Kiabe. ¿Sí? Apretando los puños, aunque no te agrade debes saber que necesitamos de su ayuda. Puede ser el único que acabe con esta pesadilla de una vez por todas. Caulisla, bajando la cabeza. Tienes razón. Mi maldito orgullo ha nublado mi mente, suspirando, pero él no está aquí. Continuando con la batalla. G. Frezer. Ak. Vegeta. Frezer. Pensando, rayos. ¿Dónde te metiste Kakaroto, justo ahora que te necesito no estás, planeta de Goku? Sub. Kaiosama. Bueno, señor. Goku. Señorita. Kale. Whis. Haciendo reverencia, creo que es hora de que me retire. Antes de que el supremo Kaiosama se retirase del lugar una voz algo tímida lo había detenido más Kale, nerviosa. Disculpe, supremo Kaiosama. Sub. Kaiosama. ¿Sí? Kale, regresando a ver a Goku. Amor. ¿Ese será que podemos ir a la tierra? Ku quiero visitar a mi hermana. Goku. Uf. Está bien. Anda tú primero, estirándose, yo voy a darme un baño y luego te alcanzo con Whis. Kale, triste. ¿Te enojaste? Bajando la cabeza, perdón Goku, abrazándola. No es eso Kale, dándole un beso en la frente, te prometo que iré lo más pronto posible. Kale se sonrojó por el acto y dándole un fugaz beso en los labios a Goku lo abrazó fuertemente para después de eso despedirse e ir a la tierra junto al supremo Kaiosama. Antes de que Kale se fuera Goku presintió algo y sin hacer esperar le dijo. Goku, serio. Esperen. Kale. ¿Sucede algo amor? Goku. Bueno la verdad cambié de opinión, quiero viajar con ustedes jeje. Kale esbozó una pequeña sonrisa y él se le acercó sujetando de su mano para después de esto irse todos a la tierra. Planeta tierra. La batalla estaba fuera de control, siendo Frezer y Vegeta quienes habían perdido sus transformaciones más poderosas además de haber gastado mucha energía. Frezer. Esto no me puede estar pasando, un simio no puede derrotarme. Frezer se abalanzó fallidamente hacia Broly así recibiendo un fuerte golpe en el mentón que lo había dejado fuera de combate. Vegeta. DSK. Ya no puedo más. La pelea estaba decidida, Broly había cargado una super esfera de poder y Kyabe y Caulifla se resignaron al ver que Frezer y Vegeta habían perdido de manera humillante. Así es de lanzando la gran bola de energía. Todos cerraron los ojos para lo peor. Vegeta. DSK. Lo siento Burma. Bra, Trunks. Frezer. No. El infierno de la tierra otra vez no. Antes de que impactara contra el suelo alguien había contra arrestado el poder neutralizándolo. Goku. Hemos llegado justo a tiempo. Todos con los ojos bien abiertos. Son Goku. Vegeta. Ak. Eres un insecto. Goku. Sonriendo. Veo que has tenido problemas con este tipo Vegeta. Vegeta. TCH. Ni me lo digas. Goku. Está bien, ahora puedes dejarlo todo en mis manos. El ambiente tomó un aspecto tenso y sin decir una sola palabra Goku optó por realizar su clásica posición de pelea mirando seriamente a Broly. Whis. Esto se va a poner interesante. Kale. Ten mucho cuidado. Algo preocupada. Por favor Goku. Goku. Descuida que él fijando su mirada en Broly, veamos que tan fuerte eres. En un abrir y cerrar de ojos Goku pasó al SSJG mostrando un tranquilo pero gigantesco ki que abruma el lugar. Por otra parte Broly dio un fuerte grito para después abalanzarse contra él impactando un fuerte golpe que lo bloqueó con su antebrazo, una gran ola de polvo se había formado al colisionar su ataque. Así dando inicio a una gran pelea entre titanes. En unos escombros se encontraba Caulifla herida de gravedad, Kale al verla fue rápidamente a socorrerla. Apoyando su hombro junto al brazo de su hermana la levantó delicadamente mientras le decía. Kale, preocupada. Te encuentras bien hermana. Caulifla. Ac. No me muevas mucho Kale, mi cuerpo no responde. Kale. Lo siento. Kiave. Hola Kale-san. Me da mucha alegría saber que vinieron justo a tiempo. Kale. ¿Eh? Hola Kiave. Si, ahora pueden dejar todo en manos de Goku. Caulifla, jadeando. Veo que tienes muchas cosas por contarme Kale. Kale, bajando la cabeza. Bueno este yo. Kiave. Caulifla-san. No es el momento para. Caulifla. Está bien. Regresando a verla, Kale. No te preocupes, por ahora confiemos en que Son Goku ganará la batalla. Kale, sorprendida. ¿Eh? Caulifla. Después de todo, con un gesto amigable, el novio de mi hermanita debe demostrar que es lo suficientemente fuerte para merecer su amor. Kale se quedó en shock al escuchar la determinación de Caulifla. Pues ella pensaba que nunca iba a aceptar su relación con el Saiyajin, así saliéndole unas pequeñas lágrimas de felicidad la abrazó fuertemente. Kale. Gracias hermana. Caulifla. Ac. Kale, me estás asfixiando. Kale se dio cuenta que se le había pasado la mano con el abrazo y la soltó para continuar diciéndole. Kale, con lágrimas en los ojos. Yo. De verdad te lo agradezco mucho. Caulifla. Jeje, al contrario Kale, creo que yo fui muy sobreprotectora contigo, a tal punto de, agachando la cabeza, tratarte como a una esclava. Susurrando, perdóname si no te escuché, no me fijé en lo que sentías. Kale, sorprendida. Hermana. Caulifla. Solo traté de retenerte porque eres mi hermanita, cerrando fuertemente los ojos, pero nada más lejos de la verdad lo único que logré fue manipular tus sentimientos, sollozando, perdón por tratarte como a un animal, tú. Abrazándola, también tienes derecho a ser feliz. Las lágrimas comenzaban a rodar en las mejillas de ambas a Yajin si Kale no aguantó más. Así comenzando a sollozar pegó su cabeza al hombro de su hermana sin decirle una sola palabra. Caulifla sintió culpa al verla nuevamente así y tomó de su rostro para decirle. Caulifla. Por favor Kale. Ya has derramado muchas lágrimas, secando sus ojos, desde ahora tienes que sonreír, sonriendo, es que eres la mejor hermanita que me ha dado la vida. Kale, con lágrimas en los ojos. Te quiero mucho hermana. Yo, te pido perdón si en cierta ocasión te falté al respeto, no fue mi intención. Caulifla. No tienes por qué disculparte Kale, si lo hiciste fue porque me lo merecía, suspirando, tú solo querías ser libre para amarlo, refiriéndose a Goku, ahora me doy cuenta que fui una estúpida. Kale. No digas eso hermana. No eres nada de eso, tú eres el ejemplo que siempre en el eser. Las dos Sayajin se quedan viendo fijamente a los ojos y sin decir una sola palabra se dan un gran abrazo fraternal en medio de la gran batalla, después de esto ambas se separan y fijan su mirada en la pelea. Caulifla. Kale. Kale. Anesan. Caulifla. Veamos que tan fuerte es Son Goku. Kale. GG, él es muy fuerte, pensando, sé que él ganará, sonrojándose, él es el mejor, en medio de una increíble batalla los espectadores miraban fijamente el desenvolvimiento de esta, tratando de seguir el ritmo de la pelea con su mirada. Sub Kale. Es verdad, antes que nada debo ayudarlos. Sin perder tiempo el supremo Kale Sin se dirigió hacia donde estaban Vegeta y los demás para ayudarlos, Caulifla. Wow. ¿Qué habilidad es esa? Kale. ¿Qué es esto? Siento que he recuperado todas mis fuerzas. Fraser. Jojojo, espero que no se arrepientan. Vegeta. HMP. Broly ataca con una variada combinación de golpes que Goku los esquiva con variada dificultad así lanzando una potente carga de energía directo a Broly pero este lo desvía mientras relanza una gran cantidad de ráfagas que impactan en el Saiyajin. Kale, preocupada. Goku. Kale se dispuso a ayudar a Goku pero una mano le sujetó del hombro evitando que pudiese irse. Caulifla. Espera Kale, no creo que él sea derrotado con eso. Kale se tranquilizó al escucharla y la nube de polvo fue dispersándose de a pocos. Sin previo aviso Goku en SSJG Blue se lanzó contra Broly acertándole un gran derechazo en el estómago que le hizo escupir sangre. Goku, pensando. Sin duda es un gran guerrero. Pero debo acabar con esto de una vez. Reponiéndose del golpe Broly ataca nuevamente a Goku tratando de golpearlo. Pero fue en vano sus intentos, puesto a que Goku los esquivaba todos mientras reunía energía en su técnica. Goku. Ah ya. No se hizo esperar más y él lanzó su Kamehameha a Broly, impactándole de lleno. Él trató de doblegar su técnica pero Goku aumentó la presión del ataque y este explotó directamente en Broly dejándolo fuera de combate. Goku, pasando a modo base. Creo que fue todo. Kale, feliz. Lo lograste amor. A una gran velocidad Kale se lanzó hacia Goku abrazándolo mientras le daba pequeños besos en la boca que lo sonrojaban, los demás quedaron atónitos al ver la escena que se presenciaba mientras decían. Fraser. Esto es lo más repugnante que he visto. Una pareja de simios solo significa más simios. Ah. Vegeta. Veo que ahora se su... Es que, sí entendí la referencia. En medio de aquella escena Broly se levantó en estado base con algo de dificultad mostrando ciertas heridas. Broly. ¿Qué es lo que pasó? Goku, pensando. No hay otra explicación, él tiene la misma transformación que Kale. Goku. Has demostrado ser un gran oponente, Broly, espero que puedas pulir tus habilidades para tener un próximo combate. Sin decir nada Broly mostró una pequeña sonrisa y antes de que le diera la mano un rayo había atravesado el corazón de Goku. Goku. Ah. Todos. ¿Qué? Soldado 2. Lo he logrado gran frecer. Por fin el Saiyajin Son Goku ha bajado la guardia. Goku se desplomó de manera inconsciente hacia el suelo provocando un pequeño cráter en este, sus amigos se conmocionaron al ver una acción tan ruin por parte de aquel sujeto. Fraser, enojado. ¿Quién te dijo que podías intervenir insecto? Apuntando con su índice en forma de pistola, solo yo tengo el derecho a matarlo. Aquel soldado pasmado al ver la reacción de su jefe retrocedía hacia atrás mientras le decía. Soldado 2. Yo solo quería ayudarlo. Por favor gran frecer perdone. No pudo acabar de recitar sus últimas palabras puesto a que el emperador del mal había perforado el pecho de este diciéndole. Fraser. Esto es para que otra vez aprendas a no entrometerte. Kale, llorando. Son Goku. Koolifla barra kiabe. No es posible. Sin hacer esperar más Kale bajo de inmediato a socorrer a su Goku, así sujetando su rostro para tratar de reanimarlo. Kale, sollozando. Despierta por favor. Amor, prometiste que siempre estarías conmigo. Sin dar señal alguna por parte del Saiyajin, Kale comenzó a agitar el cuerpo de este repetidamente tratando de despertarlo sin tener éxito alguno. Vegeta. Ah. Kakaroto, eres un tonto. Apretando los puños, no puede ser que un simple ataque como ese te haya derrotado. Whis, preocupado. No puede ser. Si el señor Goku muere no habrá un dios en este universo, eso molestará mucho a Zenosama. Sub. Kale. Tiene razón, jadeando, siento que me queda muy, poco tiempo de vida. Vegeta. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan exhausto? Whis. Eso es porque el señor Goku y el supremo Kale forman un solo paquete. Vegeta. ¿Qué dijiste? Whis. En otras palabras, si el uno muere el otro también perecerá. Todos, sorprendidos. ¿Qué? Vegeta. Tsk. Ya veo, maldición barra a barra caminando hacia Whis. Vegeta. Oye Whis, ¿por qué no utilizas tu báculo como lo hiciste con Frezer para revivirlo? Whis. Lo lamento. Pero eso no es posible, Kaurizla, enojada. ¿Qué dijiste? Apretando las manos, por si no lo ves mi hermana está sufriendo, así que. Más vale que lo hagas rápido Whis. Lo siento mucho. En verdad, pero mis habilidades solo son posibles en los seres humanos, a diferencia del señor Goku no puedo hacer algo por él. Kaurizla. KGG. Kale, abrazando a Goku. Vamos Goku. Con lágrimas en los ojos, no puedes morir, agitándolo fuertemente, despierta. Por más intentos que ella hizo el Saiyajin no despertó. Así comenzando a llorar desconsoladamente en el pecho de este se aferró fuertemente sin tener fin de soltarlo. Por otro lado el supremo Kaiosama al igual que Goku comenzaba a desaparecer poco a poco. Frezer. Tsk. Creo que no hay de otra, pensando, dejaré mi deseo para otra ocasión. Frezer. Lemo. Lemo, desde la nave. Sí señor. Frezer. Trae las esferas del dragón. Dirigiéndose a Whis, supongo que con las esferas será más que suficiente para revivirlo, mirando fijamente al Saiyajin, dos todos. ¿Qué? Vegeta. Pero que rayos. Whis. Es lo más seguro, mirando fijamente, pero, ¿por qué hace eso? Frezer. Jojojo, digamos que es cortesía de mi parte por derrotar a Broly. Lemo. Aquí están las esferas. Gran Frezer. Frezer. Bueno. Creo que es todo lo que puedo hacer. Pensando, otra vez estamos a mano. Son Goku, para la próxima no habrán regalos. Sin decir una palabra Frezer dio media vuelta dirigiéndose a su nave. Chirai. Señor Frezer. Frezer. ¿Qué pasa? Chirai. Bueno yo, suspirando, quiero. Frezer. Habla de una vez. Chirai. Quiero quedarme con Broly. Frezer, sorprendido. Pero que estás diciendo, piensas ponerte en mi contra. Respirando profundamente, bueno, está bien, viendo a Lemo, ¿y tú qué harás? Lemo, nervioso. Bueno, creo que yo me quedaré con ellos, además. Ya estoy muy viejo como para pertenecer a su ejército señor. Frezer. Jojojo, por esta vez les concederé su deseo, pueden quedarse, poniendo sus manos detrás, espero volver a verlos pronto. Chirai y Lemo bajan de la nave con algo de miedo mientras el emperador ordena a sus soldados despegar de la tierra dirigiéndose nuevamente al espacio. Vegeta. Ustedes, háganse atrás. Todos retroceden unos pasos a excepción de Kale. Quien a pesar de las palabras de Vegeta y Kaulizla no les hizo caso y siguió abrazando a Goku mientras sollozaba. Vegeta. ¿Otra vez? Maldición. Esta mocosa sí que es terca, pensando, bueno. Algo debía tener en común con el torpe de Kakaroto, volviendo a la realidad, está bien, alzando sus manos, sal de ahí, Shenlong. El cielo se opacó instantáneamente para mostrar la brillante figura del dragón que provenía de las esferas, Kaulizla y se impresionaron bastante al ser la primera vez que veían a Shenlong así quedando más que perplejos. Shenlong. Te cumpliré cualquier deseo, dime, ¿cuál es tu deseo? Vegeta, inhalando aire. Revive a Kakaroto que está inconsciente. Está al borde de la muerte. El ambiente se volvió nuevamente suspenso para todos y Kale solo podía rogar para que todo saliese como ella pensaba. Shenlong. Está bien. Ese es un deseo muy fácil de cumplir. Vegeta. Ump. El dragón se concentró por unos momentos, y al cabo de un instante el supremo Kaio-sama se recuperó por completo. Sub. Kaio, sorprendido. Estoy vivo, mientras miraba sus manos, Kale. Y Goku. Goku aún mantenía los ojos cerrados provocando angustia en la Saiyajin así como la incertidumbre en los presentes. Todo parecía derrumbarse para Kale, pero antes de que pudiera agachar la cabeza una leve contracción hizo despertar a Goku. Goku. Ak. Abriendo los ojos, ¿qué es lo que pasó? Kale, con lágrimas en los ojos. Estás vivo amor, abrazándolo, pensé que me ibas a dejar sola. Goku, correspondiendo el abrazo. Jeje, perdón Kale. Prometo que no volveré a hacerte pasar mal por lo mis. Goku no pudo terminar de hablar ya que Kale lo había callado con un beso que parecía no tener fin, así el abriendo completamente los ojos veía la inocencia de la chica mientras lo besaba con los ojos cerrados, el hace lo mismo siguiendo la corriente y aquel momento se había convertido en algo más que eso. Vegeta. Ah. Yo me largo. Caulifla. Jeje, veo que estoy haciendo mal tercio. Kyabe. Opino lo mismo los tres Saiyajin se van del lugar para no interrumpirlos y Chirai por su parte agarra de la mano a Broly y junto a Lemo se van en una nave que le habían robado al frecer. Así despidiéndose de los demás emprenden rumbo a cualquier lugar que hayan tenido en mente. Subkayo. Creo que es mejor retirarme. Haciendo reverencia, señor Whis. Whis. Yo también tengo comida por probar. Ambos se despiden y se van del lugar. Dejando solo a la pareja Saiyajin. Kale. Triste. Tuve mucho miedo, abrazándolo, no sabía qué hacer. Goku. Bajando la cabeza. Lo siento en verdad, yo Kale, con el semblante serio, fui muy despistado, suspirando, a pesar de las advertencias de Luis y Vegeta, yo, no quise preocuparte. Kale. Olvídalo. Ahora lo único que me importa es que estás conmigo, sonriendo, no necesito nada más. Goku esboza una última sonrisa para ponerse de pie mientras toma la mano de ella ayudándole a levantarse Goku. Y bueno Kale, suspirando, mientras estamos aquí. Sonriendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Kale, sonrojándose. Bueno. Este. Yo. Jugando con sus pies mientras baja la cabeza, lo que tú quieras. Goku se queda pensando por unos momentos, suspirando un poco decide romper el silencio. Goku, mirándola fijamente. Está bien, elevándose en el aire, vamos, tenemos mucho por hacer, Kale sonríe y sujetando de su mano, emprenden el vuelo hacia un lugar desconocido. ¿En un lugar muy lejano? Bueno, solo me falta una más y todo saldrá a la perfección, jajaja. Por fin no, Caulifla. Bueno. Creo que esto es todo por hoy, relajándose, está bien. Me iré a dar un baño. Kiave. De acuerdo. Te veo luego. Kiave. ¿Eh? ¿Le sucede algo maestro Vegeta? Vegeta. No, vete a descansar, mañana tendremos un entrenamiento más riguroso. Kiave, pose firme. Como usted diga maestro. Vegeta. Por cierto, la comida ya está preparada. Yéndose con los brazos cruzados, es mejor que vayan a comer de una vez. Kiave. Estoy esperando a Caulifla-san, en unos minutos vamos. Vegeta siguió con su camino mirando hacia el cielo mientras pensaba. Ese inútil de Kakaroto siempre está delante de mí, no lo soporto. Se detiene es verdad. Si pierdo el tiempo pensando en eso nunca lo superaré. Vegeta se dirige hacia la máquina de gravedad incrementando el nivel para superar sus límites y demostrarle a Goku que él es el número uno, Goku. ¿Qué te parece? Kael no podía describir lo que estaban viendo sus ojos, puesto a que era la primera vez que veía tantas luces adornar la ciudad mientras la luz de la luna llena los acompañaba. Kale. Esto, es increíble. Es, es, abrazándolo, me gusta mucho amor. Boku. Bueno jeje, rascándose la cabeza, como no vi algo similar en Sadala pensé que te gustaría. Kale. Tienes razón. Es la primera vez que veo algo así, jugando con los dedos. Y dime cariño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Boku. Jeje, pues se me ocurrió ir a ver una película al cine. ¿Quieres ir? Kale, con los ojos abiertos. ¿Eh? ¿Qué es cine? Boku. Oh. Cierto, lo olvidé. MMM. Poniendo su mano en el mentón, como te explico. Kale, parpadeando. Boku. Bueno, el cine es un lugar donde puedes ver todo tipo de acontecimientos como en la tele, que narran una historia escrita. Kale. ¿Y qué es tele? Goku se cae al estilo anime y se recompone el instante para decirle. Boku. Ya veo. No vi una tele en tu casa. Pero pensé que era porque no te gustaba. Suspirando, lo voy a decir de esta manera, aclarando la voz, la tele es un aparato cuadrado en el que se ven todo tipo de programas y de lo que tú quieras. Kale. Lo que yo quiera. Bueno, poniendo la mano en su mentón, ¿animales? ¿Cocina? ¿Romance? ¿Tips de belleza? Boku. Jeje, eso y más. Kale, feliz. Entonces no perdamos más tiempo, tirando de su mano, vamos de una vez. Boku. Es espera Kale. Kale. ¿Eh? ¿Sucedió algo? Boku. Bueno, es que esa no es la dirección correcta. Kale sonríe nerviosamente y Goku la acompaña con un pequeño gesto de alegría, Goku sujeta la mano de su chica y se dirigen al centro de la ciudad mirando hacia abajo. Boku. Hemos llegado. Kale. ¿Sí? Desciende lentamente y ella le acompaña aterrizando a unos pocos pasos del cine. Goku, mirando el lugar. Sí, este mismo es. Kale. Goku coge a Kale de la mano y entran a lo que es la taquilla del cine. Se dirigen a la ventanilla y le dice. Boku. Hola, soy Goku. Quiero dos entradas para la función más próxima. Señor. Usted es amigo de la científica Bulma ¿verdad? Boku. Así es. Señor. Está bien. Les da las entradas y ellos se dirigen a la función entrando justo a tiempo. Kale, sujetando el brazo de Goku. Está muy oscuro amor. Boku. Siempre es así. Entrelazando sus manos, no tengas miedo Kale. Para su suerte los dos últimos asientos estaban vacíos. Llegan a la esquina y se sientan. Kale, girando la cabeza. Este lugar es muy grande. Boku. Jeje, un poco. Pero por ahora es mejor que te concentres en la película antes que nada. Kale. Lo. Siento amor. Kale dirige su mirada hacia la proyección y se queda viendo fijamente. Los minutos pasaron y la película avanzó, todo el ambiente estaba en suspenso y los Saiyajin mantenían su atención fija mientras sujetaban sus manos del uno al otro. Lo que no esperaron fue que la película era de terror y en una de las escenas sucedió lo inevitable. Kale. Ah ah. Todos, asustados por el grito. Ah ah. Kale gritó de tal manera que dejó sordos a todos los presentes además de haber trizado algunas ventanas del edificio. Boku. ¿Qué pasa amor? Kale, abrazándolo. Yo. Tengo mucho miedo. Boku. ¿Eh? Kale, nerviosa. Mejor vámonos de aquí. Boku, girando la cabeza. Ahora que lo dices. Las personas estaban asombradas al ver dicha escena provocada por ella empezando a rumorar entre sí. Boku. Está bien, vámonos. Ambos se levantan y se dirigen a la salida. Kale, triste. Perdón por arruinarlo, baja la cabeza. No fue mi intención. Boku, sonriendo. Vamos, no te disculpes por eso, era natural que actuaras de esa manera, no has visto una película y menos una de terror. Kale, sobándose el brazo. Bueno. Este. Yo. Boku. Déjalo así, rugiendo el estómago, jeje. Creo que tenemos otras cosas por hacer. Kale, feliz. Como tú digas. Se dirigen a un supermercado que se encontraba a pocos pasos de ahí y cogen todo tipo de alimentos que les llamaba la atención. Kale, viendo un frasco de aceitunas. Estas bolitas son muy raras, creo que las cogeré. Boku, sobándose la nariz. Vaya que eres muy curiosa Kale. Kale, sonriendo nerviosamente. Jeje, un poco. Llenaron tres carros de comida y se acercan a la caja. Kale. Por cierto amor, ¿cómo vamos a pagar? Boku. No te preocupes por eso, toda esta cadena de mercados tienen convenio con mi amiga Bulma. Así que no nos cobrarán. Tanteando su bolsillo. Aquí está. Cajera. Son 5600 tenis. Boku. Esta tarjeta sirve verdad. Pasa la tarjeta de crédito que le había dado Bulma por el datáfono y le dice. Cajera. Muchas gracias por su compra. Tenga, este es su recibo. Boku. Igualmente, gracias. Salen del lugar con las fundas y se elevan al cielo dirigiéndose hacia una montaña que se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad. Kale. ¿Qué es este lugar? Ambos descienden frente a una casa que parecía tener tiempo sin ser habitada y él le dice. Boku. Esta es mi antigua casa Kale, no tengas miedo, entra. Abre la puerta y todo estaba oscuro. Apoya su mano en la pared y prende el interruptor. Kale, mirando por dentro. Es muy grande y bonita. Pasa su mano por el juego de sala, veo que tiene tiempo sin ser cuidada. Boku, suspirando. Bueno, algo así, dirigiéndose a la cocina, dejemos estas fundas aquí. Ponen todo lo que habían traído en la mesa y ella le dice. Kale, feliz. ¿Te parece si primero arreglo la casa y después cocinamos? Boku. Jeje, como tú digas amor, pero siendo así, no pienso quedar. Buscando entre tantas cosas de un pequeño cuarto saca una varedera y empieza a limpiar las córtimas y el piso que se encontraban polvosas. Kale, sonriendo. Lo haces muy bien amor. Boku, sonrojado. Jeje, pero qué cosas dices, pensando, desde cuando me gusta hacer esto. Me recuerda un poco cuando limpiaba la habitación de Bills. Se siente un poco raro. Kale. ¿Te sucede algo? Boku. Jeje, claro que no, es más. Creo que de vez en cuando no es tan malo. Kale, con ojos brillando. Eres perfecto amor, feliz, bueno. Yo me iré a la cocina a preparar la comida. Boku. De acuerdo Kale, sorpréndeme. Kale se sonroja por lo que le dijo y sin dar más tregua se dirige a la cocina a preparar lo mejor que sabe. Kale, en su mente. Prometo sorprenderte amor. Saca los filetes de carne y los pone en el mesón de la cocina. Abre el frasco de condimentación completa y lo vierte en toda la carne, con la ayuda de sus manos sazona hasta la última parte y lo pone en la olla. Continúa con los acompañamientos además del arroz y las salsas, como también jugo y ensalada. Treinta minutos después. Boku. Un. Que bien huele. Terminaré esto pronto. Apresura el paso y termina de limpiar toda la casa en cuestión de pocos minutos hasta el último rincón de esta. Se dirige a la cocina y ve a Kale sirviendo la mesa. Acercándose sigilosamente por detrás de ella toma de su cintura y la apega a él mientras apoya su cabeza en el hombro. Kale, sonrojada. Eres tu amor. Boku, sonriendo. ¿Te asusté? Kale, feliz. Creo que sí. Boku. Jeje, con los ojos bien abiertos, esto se ve muy delicioso Kale. Kale. Me esmeré mucho amor, lo hice por ti. Le muestra una sonrisa y seguido le da un pequeño beso en los labios que la hace sentir de maravilla. Boku, apegándola más a él. Creo que es la única manera de agradecerte por todo lo que haces por mi cariño. Kale, apenada. La mejor diría yo. Aunque. Kale se da la vuelta y empieza a besar apasionadamente al Saiyajin tomando su rostro con las manos y llegando hasta su cabeza para masajear suavemente su cabellera mientras lo hace. Boku, pensando. Me gusta demasiado esto, recorriendo sus manos por la espalda baja de ella, nunca me sentí tan bien hasta que la conocí. Continuaron por unos momentos más hasta que su pequeño momento se vio interrumpido por la necesidad del aire, así separándose uno del otro dejan una pequeña hilera de saliva mientras respiran. Boku. Te amo mucho Kale, no sé qué sería de mi vida sin ti. Yo. Kale, poniendo su índice en los labios de él. No digas nada amor, tenerte a mi lado, es todo lo que necesito para ser feliz. Ambos se sonrojan por sus palabras y ella toma de la mano a Goku sentándolo en la silla para después de esto servir el resto de comida que faltaba. Goku, relamiéndose los labios. Es hora de comer. Con una mano coge un gran pedazo de carne y con la otra un filete, mastica rápidamente y hace lo mismo con el resto. Kale por su parte sostiene y corta la carne con los cubiertos llevándola delicadamente a su boca. Después de unos minutos. Boku. Uf. Estuvo de maravilla Kale. Kale, feliz. Me alegro que te haya gustado amor. Ambos sonríen y después de un rato limpian la cocina. Se dirigen al baño para asearse antes de dormir y se acuestan en la cama. Kale abraza de Goku por debajo de sus brazos y se acurruca en su pecho mientras le dice. Kale. Este día ha sido muy largo ¿no lo crees? Goku, apegándola más a él. Un poco amor, bostezando, mañana será otro día, es mejor que recuperemos fuerzas. No terminó de hablar y se quedó profundamente dormido. Goku. Zzzzzz. Kale, susurrando. Ya te dormiste amor, abrazándolo aún más fuerte, creo que yo también me merezco un descanso. Ambos en un largo sueño mientras tanto. Whis. No he recibido ninguna comunicación por parte del señor Goku, supongo que debo irme sin ellos. Bulma. Entonces eso fue lo que sucedió? Whis le había contado todo lo sucedido a Bulma, detallando hasta lo más mínimo de la pelea. Whis. Creo que llegó la hora de irme señora Bulma. Bulma. Jeje, como tú digas Whis, pero veo que Goku se quedará esta noche con ella en la tierra. Whis. El señor Goku no tiene remedio. Pone su báculo en el piso y se despide de Bulma, golpea un par de veces el suelo con este y desaparece de la vista de ella. Bulma. Con que al fin te decidiste ser feliz amigo. Kaulifla. Por lo que veo ellos no piensan venir hoy. Kyabe. Supongo que también deben estar cansados por el largo día que hemos tenido. Kaulifla, suspirando. Ahora Kale se irá a vivir con Son Goku. Se olvidará de mí. Kyabe. No digas eso Kaulifla-san, ella no te olvidará, eres su hermana y mejor amiga que haya tenido, seguro mañana vendrá a visitarte. Kaulifla. Entiendo, mejor ve a dormir pronto, que mañana nos espera un entrenamiento más difícil con el frentón. Kyabe. Está bien, que descanses. Kaulifla, pensando. Si con él eres feliz, Kale, te deseo lo mejor de lo mejor. Al siguiente día. Eran como las 7 de la mañana y ella abre un poco a los ojos para ver a Goku que aún seguía dormido a su lado. Kale. Aún es muy temprano, dormiré otros minutos más. T. Se acomoda en los brazos de su amado y da un pequeño suspiro para quedarse nuevamente dormida. Una hora después. El sonido de las aves se hacen presentes en los oídos de Kale y se despierta al instante. Kale. ¿Eh? Regresando a ver a su alrededor. Goku. Dos. Kale se levanta inmediatamente de la cama y empieza a buscar desesperadamente a Goku, así encontrándolo meditando en la parte trasera de la casa. Se acerca y le dice Kale. ¿Por qué me dejaste sola, triste, sabes que eso no me gusta? Goku se desconcentra por lo que le dijo y sonriendo nerviosamente le dice. Goku. Jeje, perdón Kale, pero no quería interrumpir tu sueño, te veías muy bien. Kale intenta mantener su rostro angustiado pero al ver sonreír a su Goku ella también lo hace. Kale, abrazándolo. Nunca podría disgustarme contigo, estoy completamente enamorada de ti. Goku. Y yo de ti Kale. Ambos se miran fijamente y con su mano Goku recorre el mechón de cabello que cubre un poco la simetría agraciada de Kale mientras la besa apasionadamente. El cuerpo de ella se tensa por la acción, dejándose llevar por el momento. Kale pone sus manos en el pecho de Goku y va recorriendo suavemente hasta rodear su cuello, se sujeta firmemente de él y en un segundo se aferra a su torso envolviéndolo con sus piernas y apretando, hecho esto hace excitar al Saiyajin quien no duda en apegarla más a él mientras la besa salvajemente desde su boca hasta llegar a su cuello. Kale, excitada. Vamos amor. Házmelo, quiero sentirte. Goku no responde y se deja llevar por sus instintos sujetándola de sus piernas y llevándola hacia su habitación, entra al cuarto y la pone en la cama, sin decir nada que él se saca su polera y justo cuando Goku iba a hacer lo mismo sienten que algo aterriza a su alrededor. Goku, respirando agitadamente. No puede ser. Kale, jadeando. Que sucede amor. Kale se pone de nuevo su polera y acompaña de Goku hasta la puerta. Gira la perilla y abre la puerta viendo de frente. Wiss. Buenos días señor Goku, señorita Kale. Goku barra Kale. Jeje, hola. Wiss. A juzgar por su expresión parece que llegué en un mal momento. Kale, nerviosa. No es nada, señor Wiss. Goku. Justo pensaba en llamarte jeje. Wiss. Ya veo, suspirando, pero creo que van a tener que posponer su momento para otra ocasión. Goku y Kale, sonrojados, ¿qué? Wiss. Jojojojo, vaya que no fue muy difícil. Goku, como semáforo. Por favor Wiss, Kale, apenada. No es lo que usted piensa. Wiss suspira firmemente y les dice. Wiss. Como sea, pienso que usted, dirigiendo su mirada a Kale, señorita que él debe visitar a su hermana, puesto a que no sé por cuántos días más deban estar aquí. Kale. Es verdad, sujetando la mano de Goku, debemos visitar a Anesan. Goku, suspirando. Está bien Kale, vamos de una vez, pensando, porque tuviste que arruinar la mejor parte Wiss. Wiss y Kale ponen su mano en el hombro de Goku y este se lleva su índice a la frente realizando la teletransportación y apareciendo frente a la corporación cápsula. Goku. Ya llegamos, me imagino que deben estar por aquí. Goku y Kale miran a su alrededor pero no ven nada, en ese momento se acerca Bulma y les saluda amigablemente invitándoles a tomar asiento. Les sirve una taza de té pero solo Kale y Wiss aceptan, Goku por su parte le pide a Bulma que le sirva una gran cantidad comida puesto a que aún no han desayunado. Kale sonríe nerviosamente al escuchar a Goku y Bulma suelta una pequeña carcajada. Bulma. Está bien, manda a llamar a sus chefs y en un momento alistan una mesa como para 20 personas, sin dar previo aviso Goku empieza a degustar por montones. Kale, apenada. Lo siento mucho de verdad, señorita Bulma, prometo que no volverá a pasar. Bulma. Jeje, no tienes que preocuparte por la conducta de Goku, Kale, él siempre ha sido así. Kale suspira y ambas sonríen. Bulma, suspirando. Y bueno. Díganme, para que soy buena. Wiss. Verá. Kale. Nosotros veníamos a visitar a mi hermana, cree que sea posible. Bulma. Creo que eso será en la tarde. Ahorita ella y Kyabe están entrenando con Vegeta en la máquina de gravera. Kale. Ya veo. Wiss. Hasta eso podríamos probar las delicias de la tierra ¿no le parece? Kale asiente con la cabeza y despidiéndose de Bulma se dirige hacia la mesa en la que se encontraba a Goku para decirle que iría con Wiss a dar una vuelta. Goku, con la boca llena. Puedo ir con ustedes. Kale, avergonzada. Por favor amor, sé un poco más educado, estamos en casa ajena. Goku acaba de masticar y pasar. Goku. Fiu, ahora sí, sonriendo, puedo ir con ustedes. Ambos sonríen y se van del lugar diciéndole a Bulma que volverían en la tarde. Vegeta. Vamos. Que si no incrementan ese nivel que tienen nunca serán buenos guerreros. Caulifla. Ah. Aumentando su poder al máximo, Caulifla logra transformarse en SSJG por unos instantes y vuelve a su estado base. Vegeta. Esa es la actitud, dirigiéndose a Kyabe, y tú, Kyabe, me haces.